En la Fundación Arturo Rosenthal, donde yo estudié la maestría, escribieron un libro que narraba cómo desarrollar softwares como ese que están viendo. Yo lo que hice fue agarrar ese libro como si fuera el documento de edición de un software y convertirlo en un modelo QML que es el que les voy a compartir. Esto que están viendo aquí es una herramienta open source modelada por QML. Se llama Argo y la pueden ustedes descargar de manera gratuita de internet. Está hecha en Java y entre otras cosas genera código para varios lenguajes. Yo lo que hice fue, tomé el texto de este libro y lo empecé a expresar en los términos en los cuales un científico de la computación lo entendería. Tenemos un actor en un sistema histórico, es el gobernante. En este caso va a ser el niño que va a estar utilizando. ¿Y qué va a hacer este gobernante? Va a administrar un feudo. Ese es en lo que consiste el juego. Ese es su caso de uso principal, administrar un pueblo. Pero para poder hacer eso, tiene que sostener el ejército, tiene que comprar y vender tierra, tiene que asignar alimentos a su población, tiene que pagar tributos a su señor feudal y tiene que batallar por los destinos. Esos son los casos de uso derivados que se encuentran incluidos en el principal. Por otro lado, para que el juego funcione, vamos a necesitar un motor de simulación que se va a encargar de ser Dios, la naturaleza y todos aquellos agentes que no son el jugador. ¿Qué va a hacer con ellos? Bueno, pues este motor se va a encargar de que el nazca y muera población, se va a encargar de generar cosechas o de echarlas a perder, se va a encargar de solicitar cantidades de tributos y se va a encargar de ser el vecino que nos quiere romper la madre, todo al mismo tiempo, ¿no? Si tenemos un caso de uso como ese, a partir de los sustantivos podemos empezar a crear un modelo de clases. Esto algo lo hace con mucha facilidad. Yo a la clase superior le llamé edad media, porque es lo que queremos representar, y mediante una agregación le dije que esa edad media estaba formada por uno o más feudos. ¿Tiene sentido, no? Cada uno de esos reinos se llamaba un feudo, por eso hablamos del feudalismo. Resulta que esos feudos se encuentran asociados con cero o más feudos a través de una relación que se llamaba vasallaje, ¿no? Uno es el señor feudal y el otro es el vasallo. El vasallo es el que le rinde pleitesía y le tiene que soltar una lana al señor feudal. Pero también estos feudos se encuentran constantemente... Ah, perdón, aquí está otra clase, esto se llama una clase de asociación que representa al tributo que hay que pagar. Por otro lado, estos feudos también se encuentran en guerra constantemente y necesitan un ejército para enfrentarse a cero o más enemigos. Ahí lo tenemos representado también. Claro, esos ejércitos tendrán que estar compuestos por soldados, cero o más de ellos. Podemos ver también que el feudo está compuesto mediante agregación por una cierta cantidad de población, una o más personas, y que esa población puede ser o bien un campesino, o bien un clero, o bien un soldado. Los tres estratos de la sociedad feudal. Los que trabajan, los que rezan y los que luchan. Lo esencial que se tiene que llevar un niño de aprendizaje en la Edad Media son estos tres estratos y el control de las tierras, que son las que producen los alimentos a través del trabajo de los campesinos. Y algo que escuchamos a veces en la clase de historia... ¿Está lloviendo por aquí? Sí, de verdad se está cayendo algo, no creo que no se ha escuchado. ¿Qué son las alóndigas? Las alóndigas eran los depósitos donde se guardaba el grano en esta época. Todos hemos oído de la alóndiga de granaditas, ¿no? Bueno, pues aquí están las alóndigas que posee el feudo. Este modelo recoge, en primera instancia, una visión estática de lo que significaría el mundo feudal. Elemento más, elemento menos. Al que le parezca que hay pocos, le puedo mandar el archivo de algo y puede agregar los que faltan hasta completar el videojuego. Adelante, por favor. Vamos a ver ahora esto mismo, pero desde una perspectiva dinámica. Esas clases se van a convertir ahora en objetos, que son esas líneas verticales que tenemos ahí. El primero de ellos es el actor. En este caso es de la clase gobernante, y es el estudiante que está realizando el trabajo. El segundo actor es la alóndiga, a la cual le puse el nombre de almacén. El tercero es la tierra, los campos de cultivo. El cuarto son los impuestos para el tributo. Y el quinto es el ejército que le puse el nombre de tropas. Y podemos ver qué es lo que tiene que hacer este estudiante o gobernante en su simulador. En primer lugar, tiene que mandarle un mensaje al almacén diciéndole que va a almacenar alimentos. Y tendrá que pasarle la cantidad que quiera almacenar. Después, tendrá que tomar sus decisiones sobre comprar tierra o vender tierra. Lo podemos ver en los dos conjuntos de líneas siguientes. Y cuando tenga esa tierra, va a tener que asignar una cierta cantidad para siembra. Posteriormente, va a tenerse que encargar del tributo. Ese tributo lo va a pagar en grano. Tal y como está modelado en estos momentos, el grano es la única moneda que tiene este sistema. Podrían ustedes ampliarlo e incluir el oro. Y entonces empezar a desarrollar un sistema que se pueda evolucionar hacia la edad moderna. Si incluyen ustedes oro, incluyen ustedes ciudades o burgos, e incluyen ustedes gremios, están listos para poderlo evolucionar históricamente. Tendríamos el nivel 2 del videojuego. Podemos pagar en grano o también podemos pagar en mano de obra. Podemos destinar a parte de nuestros campesinos para que trabajen para el señor feudal. Y en el caso del ejército, podemos contratar mercenarios y una vez que los tengamos, los podemos enviar a la guerra. Esos son los principales comportamientos que nuestro estudiante gobernante va a tener que tomar. Ahora vamos a ver el otro actor que tenemos, el motor de simulación. Aquella parte que nosotros tendremos que programar. Este motor de simulación se va a comunicar con el campo, con los ciervos, con el almacén, y con la propia simulación que representa la edad media en su conjunto. Lo primero que va a tener que hacer ese motor de simulación es que va a tener que generar una cierta cantidad de cosecha. Probablemente mediante algún modelo probabilístico. Podemos ponerle una curva normal y decir, bueno, habitualmente vas a estar produciendo tantas arrobas de grano, más o menos una desviación estándar. Después, podemos hacer que genere nacimientos. Los nacimientos podemos generarlos a partir de la población que tienes en ese momento. Podemos usar un modelo exponencial, por ejemplo. También vamos a tener que generar defunciones. De la gente que tienes ahí, cuánto se te ha muerto y por qué razones se te ha muerto. Vamos a poder mermar las reservas de comida. Podemos hacer, por ejemplo, que le caiga una plaga de roedores a la alóndiga, con lo cual un cierto porcentaje de lo que está ahí acumulado se va a echar a perder. Y después, el motor se va a encargar de actualizar el tiempo, el periodo, que se encuentra guardado como un atributo de la simulación principal. Una vez que hemos hecho esto, por arte de magia, Argo o UML, le va a agregar estos nombres de métodos a nuestro diagrama estático de clases. Es el mismo diagrama que vimos dos diapositivas antes, solo que Argo le ha incorporado los comportamientos. Y entonces ahora podemos ver que la Edad Media, que es nuestra simulación, tiene un método llamado actualizar periodo de tiempo. Necesitaremos crearle un atributo para poder hacer eso. El ejército ahora ya tiene el método contratar mercenarios, el método atacar y el método enviar a guerra. Por su parte, la alóndiga puede almacenar alimentos y puede mermar reservas. La tierra se puede comprar, se puede asignar para siembra, se puede vender y puede generar una cosecha. El tributo se puede pagar, se puede pagar en grano, se puede pagar en mano de obra. La población genera nacimientos y genera destrucciones. Vean que hay algunas clases aquí que todavía no se encuentran detalladas, necesitarían un poquito más de trabajo. En especial si queremos que esta simulación, además de ser cuantitativa, tenga los monitos caminando por la pantalla, como sucede en Age of Empires, en Sims, o en todo este tipo de juguetes. Habrá que meter técnicas de inteligencia artificial por ahí. Y lo que estamos viendo aquí, por último, se los puse ya nada más a manera de ejemplo, es un diagrama de estados que representa a uno de los objetos que maneja el juego. En este caso se trata del ejército. Se crea un ejército y al momento de crearle no tiene tropa. Mediante una llamada al método a contratar mercenarios, hacemos que tenga tropa. Teniendo tropa podemos enviarlo a la guerra, se encontrará en un estado de batallando y podemos actualizar las bajas cada periodo de tiempo. Si ese número de bajas, perdón, si la tropa que queda es igual a cero, entonces nos encontramos nuevamente sin tropa. Y por último, podemos destruirlo. Como verán, se puede enseñar la historia de una manera distinta. Seguramente con esto no vamos a salir mejor en la prueba PISA ni en la prueba ENLACE, pero sí podemos generar una generación completa de mexicanos que cambien por completo las herramientas con las cuales se trabaja, se aprende y sobre todo se divierte. Recuerden que los videojuegos son en la actualidad una de las industrias que más dinero mueve. Después de la salida de Halo, Halo fue el primer videojuego que en la primera semana de ventas superó a un CD de música. Es decir, nos encontramos desde todo el punto de vista en la era de los videojuegos. ¿Cuántas empresas de videojuegos tenemos en nuestro país? Muchas menos de las que debiéramos tener si de a de vera somos tan imaginativos como el resto de la música. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto trataré de contestarla. Muchas gracias. 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 ¿Alguna pregunta? Gracias.